Después que la Secretaría de Desarrollo Económico anunció incentivos a través de un fondo americano para aquellas compañías que apuesten por energías renovables, se han registrado 32 solicitudes. El titular de la dependencia, Arturo Segoviano García, recordó que empresariado de cualquier municipio puede acceder a la oportunidad. Hay ya varias solicitudes, hay varios acercamientos. Yo creo que nos vamos a acabar muy fácil todo el recurso. Hay un ahorro significativo porque en primer término el empresario no pone un solo peso. Esto se hace a través del ahorro. En lugar de pagar la tarifa regular que se hace ante la comisión, pues se va a hacer una tarifa especial. De entrada tiene un ahorro del 18%. De forma inicial se inyectarían aproximadamente 15 millones de dólares y en la segunda fase 60 millones, como apoyo a miembros de la iniciativa privada con necesidad de cambio en cuestión de energía. La idea es poder llegar a que el proyecto tenga su llave en mano una vez que esté instalado todo el proyecto, que sea propio y que se pueda estar trabajando alrededor de cinco a ocho años para que lo pueda pagar el empresario con el ahorro. El funcionario estatal añadió que la proyección para el término del sexenio es que la inversión a través de dicho fondo ascienda a 500 millones de dólares. El desarrollo económico en San Luis Potosí, a través del apoyo de todas las empresas pequeñas, medianas, grandes, de todo tipo, atenderlas. Yo creo que eso va a ser la punta del iceberg porque hay una necesidad enorme de gente que está buscando cómo tener un ahorro significativo en su empresa. Con imágenes de Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7.